Yo soy Linda Suárez y yo soy Luis Ángel Sierra y juntos somos candidatos a la representación de nuestro programa Licenciatura en Etnoeducación. Apasionados por la enseñanza y comprometidos a visibilizar el programa desde la representación de todas sus cortes y el trabajo en equipo. Trabajaremos desde el amor y la esperanza para dar grandes pasos con huellas diversas.